Adrián creyó que no sobreviviría al COVID-19, cayó en coma dos veces y hasta se despidió de su familia. Cuando ya me estaba despidiendo de mis hijos y mi esposa es cuando me dio ya más un poco de miedo que ya sentía todo que se venía al final. Pero ganó su deseo de vivir y aunque con muchas secuelas, ahora se recupera en casa. Como con él, la batalla más dura contra el coronavirus en Colorado se lucha en los hospitales. Tenemos demasiado de pacientes ahorita, son más que teníamos en diciembre del año pasado. Mientras la mayor parte del país siente una tregua del COVID-19, en el estado centenario uno de cada 51 residentes está contagiado y solo un 10% de las camas de los hospitales están disponibles. Tenemos voluntarios que están entrando para ayudarnos porque hay tanta gente que no podemos hacer todas las cosas como bañarlos, darles las comidas. Según las autoridades de salud, se debe a varios factores. El clima en Colorado ya cambió y las personas están pasando más tiempo en ambientes cerrados y sabemos que esto pues propaga el virus. El 80% de la población se ha puesto una dosis de la vacuna y solo el 60% están vacunados completamente. Para mitigar la carga hospitalaria, el gobernador ordenó, entre otras cosas, permitir la transferencia de pacientes entre hospitales, posponer las cirugías cosméticas y flexibilizar los procesos de vacunación. Me preocupa es que la gripa va a entrar con el COVID. No vamos a poder tener suficiente espacio para los pacientes. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.